Gracias por darle play a la nueva edición de La Reta de esta semana, sí, hoy, Oscar Burgos deja el disfraz del perro cuarumo para enfrentarse en la cancha a combo la lata. Veamos las alineaciones de este encuentro. Oscar Burgos, especialista en comedia. Más de 700 años en el mundo del espectáculo lo respaldan. Y por eso hoy tenemos aquí a Luisito Comunica, señoras y señores. No, 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 soy Oscar Burgos, nos parecemos mucho, pero yo podría ser su papá o su abuelo. Así es, Oscar Burgos, señoras y señores. Hoy dejó al perro cuarumo encadenado y viene a demostrar que le gusta el fútbol porque desde que vio Las Retas dijo, invítame y aquí está. Sí, señor, vamos a ver de qué cuarón salen más correas. Eso. Carolina Castro, conductora de televisión, esposa de Oscar Burgos y cómplice eterna de él dentro de la cancha y fuera de ella. Viene a cambiar el concepto totalmente de pegarle como niña. Excelente delantero, este, delantera. Delantera, delantera. Este, antes era portera, pero es buena como portera, las panas todas, pero ya se casó conmigo. Y ya no tiene permitida. Ya no tiene permitida. Exactamente. Archie Ballardi, la comedia corre por su sangre. Más allá de ser el hijo de la leyenda Tony Ballardi, Archie construye su historia. Y hoy demostrará que no solamente sabe contar chistes, sino también pegarle al balón. Aquel señor Archie Ballardi, que es un excelente jugador. Le va al Atlante, pero de todos modos es muy buen jugador. Sí, se le ve la percha. Se le ve. Sí, claro. Y de la dinastía Sánchez, Horacio. Horacio Sánchez, delantero de poder de los Pumas, de Celaya. Hoy es el complemento de lujo para Oscar Burgos y su pandilla. Y trajimos nada más y nada menos que al señor Horacio Sánchez, campeón con Pumas. No más. No más. No más. Ya se prendió acá mi mano. Ya se orgasmió. Sí. Del otro lado, Suso Dom, actor, cantante, comediante y más. Vamos a tratar de ganarles, Oscar. Yo estoy compitiendo contigo por los cuatro. Vientos. Si puedes alzarte la playera, mira no más. Más o menos ahí se van. Yo también estoy bien marcado, pero por las maestrías y la ropa. Todo bien. Mano Negrete. Puma de corazón y también con un ADN futbolístico. Hoy este cantautor tratará de romper sus propios récords. No sé si vas a poder enfrentarse a Horacio con esa historia. No, sí, sí, sí podemos. Chaval y yo tenemos una rivalidad de años. Chaval, chaval. Chaval, tío. ¿Tú a quién le vas, Oscar? Yo, la verdad, le voy a la Jeva Brava de Tampico. Sí, sí. ¿A los tigres, a los tigres? A los tigres. A los tigres. Claro, sí, ya tienes. Fer Guy, conductor de radio y televisión. Hoy es el refuerzo de lujo de este equipo. ¿Qué calor hace? ¿Se puede uno quitar ya la ropa o no? Totalmente. Al gol es camisetas. Ok. Mi chaval no va a poder jugar hoy. Se siente mal. Muy contento. Gracias, Alex. Alex Montiel, el güey más pinche guapo del mundo, también demostrará lo que trae en la cancha. El equipo de Como La Lata llega con una estadística favorable. Trece partidos ganados, diez perdidos. Tratará de ligar su cuarta victoria consecutiva. Lo logrará. Esto está por verse. Señoras y señores, primer ejercicio, dos puntos. Tiro al ángulo de la muerte. Claro, no la estuvieron viendo patear, pero trae, trae. Trae con que hay sobrada. A ver. La voló. Nuestro equipo anda fallando. Mira, cabrón. Más cerca, Carolina. De hecho, sí. Bueno, bueno, equipo. Mira, mira. No, tiene la pata mucho de tu jugador. Más o menos, sí. Vamos, Carolina. Vamos. Señora de Burgos. Como te he enseñado. Ay, le faltó galleta. Mi amor, es por los aros, acuérdate. Venga, venga. Tiro. No, no. No. Ahí está, mira. Este señor. Mira, mira. Ay. Con mucha idea, pero mucho efecto. Mucho efecto. Mira, ve mi Fercho. Ferchito de mi corazón. Ay, cabrón. Venga, Oscar, cágala. Sabes que yo te quiero, hijo de. Ay, güey. Ay, güey. O sea, si ya estaba la altura, tenía la altura, más la colocación se le fue. Venga, Fer, enséñale cómo se hace esto. Ay, gracias, ¿eh? Parece que es tu amigo, ¿eh? Oye, oye, Fercho, pero aguas, ¿eh? Porque es en la naranja. ¿Ves, ves? Es que yo tengo la desventaja aquí. Como ustedes en el Mundial del 70 no estaban ni en los huevos de su papá. Este era el balón que se usaba en el Mundial del 70. Con esto lo voy a hacer. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. Vamos, vamos, vamos. Cuidado. Ya les salió lo vintage. Cuando les sale lo vintage a Oscar Burgos ya va a llover. Gabriel. Sí, sí, sí. Mira. Ay. A ver. Ay, casi, no amarró, no agarró la comba. Esta es su cancha, ya la conocen. Es la cancha, Alex Montez. Pero no hay una ventaja de su parte, ¿eh? Eso que ni qué... Ay, va. Te dije que tenía ventaja. Son sus balones, es su cancha, es su portería. Hasta el momento el rating está en el suelo, ¿eh? Nadie va a meter... ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¿Qué, por qué? ¿Qué? ¿Por qué no? No entró, no entró. Pero si... No entró, no entró. ¡El tú salió! ¿Cómo no? No entró, no entró. ¿Qué va a dar? ¿Cómo? El tú salió, por supuesto. ¿Es que no entró? No entró, no entró. Vamos a la ver la repetición. ¡Nos vamos al Mundial! ¡Nos vamos al Mundial! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale Archie, tú puedes! ¡Vamos Archie, vamos! ¡Venga Monti! La herencia, los Negreta contra los Sánchez. Dos apellidos que pesan en el fútbol. Y hoy veremos de dónde sale más chispa. Negreta contra Sánchez. ¡Vamos equipo! Puma los dos. Exactamente. Si son de los Pumas tiran culero, la neta. ¡Mira nada más cómo le pegan los Pumas! Este ha hecho uno de los goles más hermosos de todos los mundiales de la historia. Es el mejor según la FIFA. Y según yo. Horacio. 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 Horacio, irás. Ya ves, ya ves. Digo. Algo está pasando. Algo está mal en esta reta. En esta reta, eh. Ya. ¡Ay, bien! Ya sé que está mal. Vamos Horacio. Tú le vas a dar de chilena y tú de tijera. ¡Ah! A ver si es cierto. Como debe de ser. A ver si es cierto que es su apellido, eh. Eso era lo mío, cabrón. Vamos, vamos, vamos Sánchez, vamos. ¡No! Hasta el momento, por aproximaciones, vamos ganando por mucho. Exacto. Mira, cabrón. Bueno, bueno. Muchachos, siguiente ejercicio. Tiro al travesaño. ¡Cross bar charge del infierno! En el larguero, mi amor. Vamos. En la vida. Venga. Venga equipo. ¡Eso! 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 ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Mira! ¡Uy! Es el cabrón. Lo hiciste, no se enojó. No es cierto, es broma. Venga Carlos, váyala. Una apodadora. ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! ¡No se vaya el poste! ¡No se vaya el poste! Lo está pateando con la punta. ¡Aaah! ¡Se abrió mucho, güey! ¡Eso! ¡No paro! ¡Aaah! ¡Por poquito! ¡Me cagué, me cagué, me cagué! ¡Me cagué, me cagué! ¡Me cagué, me cagué! ¡Por aproximación vamos ganando! ¡Vamos ganando por aproximación! ¡Venga Fer, ya, mátala! ¡Ahí está! ¡Aaah! ¡Buena Fer, buena Fer! ¡Buena Fer, buena Fer! ¡Estamos viniendo! ¡Empieza! ¡El Puma! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Medio punto! ¡Medio punto! ¡Otra vez año, ¿no? ¡Medio arriba! ¡Ah! ¡O sea, sí, pero en arriba! ¡Jajaja! ¡Sí, sí, puede! ¡Pero eh! ¡Aaah! ¡Venga Magu! ¡Ton! ¡Ton! ¡Venga! ¡Ese es! ¡Diez votos! ¡La bola! ¡Archi! ¡Se carga, eh! ¡Como dos tipos de pastor! ¡Aaah! ¡Nos vamos al mundial! 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 ¡También me quiero ir! ¡Quiero irme al mundial también, Manu! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Aquí está el nivel! ¡Ay! ¡Muy bien tirado! Esta de hecho, esta es una dinámica muy difícil. ¡Ay! ¡Por poquito! ¡Claro! ¡No hombre! ¡Sushiaste güey! ¡Ay! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Nos vamos al mundial! ¡Nos vamos al mundial! ¡Nos vamos al mundial! ¡Nos vamos al mundial! ¡Madre santa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Pero ya más intención! ¡Nos vamos al mundial! ¡Nos vamos al mundial! ¡Nos vamos al mundial! ¡Nos vamos al mundial! ¡Que no se grabó! ¡Nos están empujando de manera fea! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y ahí viene el señor Burgos! ¡Venga, señor Burgos! ¡Échele, échele! ¡Mira, mira! ¿Se rinden? ¡Ahí está, mira! ¡Es la técnica! ¡Buena técnica! Me intimidaron mucho. Es la técnica del uñazo. ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Chucho, el que no obligue, el que no salte! ¡Chucho, el que no salte! ¡Chucho! ¡Chucho, Chucho! ¡No molesten a Chucho! ¡Listo! Es un hombre sensible. ¡Ahí está! ¿Cómo va a ser? ¿A quién? Dedicado para mi contrincante. Voy a hacer el clip. Perfecto. Perfecto. Voy a hacer el clip. Fíjate, fíjate. Voy a poner mi pie al lado del galón. Y luego nada más lo voy a hacer así. Y va a pegar en el cuerpo. ¡Ay, Babe Ruth! Babe Ruth decía esas cosas con él. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ay! ¡No, no, mames! ¡Dame, Chucho! ¡Eso! Siguiente ejercicio. Implementamos una tecnología sin precedentes en la historia de las retas del mundo. ¡El aro giratorio del frugatorio! ¡Vamos a ver la técnica trae Oscar! ¡Ay, cabrón! ¡Ahorita fue un cáliz! ¡Ahorita vas a ver a mis manos! ¡Venga, Manu! ¡Venga, Manu! ¡Una, por favor! ¡Ay, casi! ¡Casi! ¡Está muy mamado mi mano! ¡Yo lo dije desde hace rato! ¡Técnica Burgos! ¡Técnica Burgos! Estoy efectivamente afectado por la eliminación de mis pulgas. ¡El punterazo de la muerte! ¡Técnica Burgos! ¡Nada, nada! ¡No, no! ¡El punterazo de la muerte! Sí, sí, sí. A ver, al crack. ¡Ay, wey! ¡Qué tomada! ¡Venga, Manu! ¡Sí, sí! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Este, cabrón! No, es que se meten una ya nos la pelamos. ¿Por qué todos los tiros del otro equipo me ponen? Hasta los míos, digo, los nuestros. Venga, Monty. Ahí va, ahí va el primero. ¡Chucho! ¡No le hagas tan fuerte! Ahí va. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, le pega como niña! ¡Vamos! 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 Vamos ganando hasta el momento y en aproximaciones también. Esta sí ya está mucho más cerca, la verdad es que... ¿Qué te digo? La verdad es que tenemos un trabuco. ¡Ay! Le pega como Xuxo, ahora sí. Yo creo en ti, amigo. ¡Ahí está! ¿Si entró? ¿Si entró, no? ¡Vamos! Ahí está la Phantom. No, señor. Ya está la Phantom. ¡No! ¡Ah! ¡Se movió el palmito alto! También le hizo así a Lara. ¿Este güey no sale de la caricatura de Clarence? ¿Paya la Chucho? Creo que sí. Bueno... Es igualito, claro. En la de Dragon Ball, sí. Es Majin Buu. ¡Es Majin Buu! Yo pensé que era Clarence. Fíjate. Ya casi. Y no... ¡Uy! La puso de lado. No, eso no conviene nunca. No. Ya la acabó. ¡Vos de profeta! Mira, vas a ver cómo le vamos a dar la vuelta. Nos vamos a acercar a un punto porque va a meter estos dos. ¡Xuxo! Ay, Xuxo. ¡Nada! ¡No trae nada! ¡Ay! ¡Ni ese bicampeonato lo puede salvar! ¡No pegó! ¡Ay! ¡Venga Fer! ¡Venga Fercho! ¡Venga Ferchito! ¡Bien! Nada más un poquito más arriba, amigo. Mira, no trae nada. ¡Archi! ¡Ve! ¡Ya está! ¡Uy! ¡No! ¡No trae nada! Yo me acuerdo... El que sí traía era su papá. Y hasta chistes y todo. Y buena onda. Más fuerte. Pero mi papá era de clavados. Ah, de clavados. Ah, sí. Es cierto, sí. Clávala. Ajá. Venga Fer, tú puedes, cabrón. ¡Venga Fer! ¡Bien! ¡Ay! ¡Yo la vi adentro! Vámonos con el último de estos ejercicios. ¡Bien! Peluche en el estuche del infierno. ¡Ahhh! Venga Montilio. ¿Quién va a tirar? ¿Quién va a tirar el segundo? Tu hombre con... Contra Alex. Él es bien profesional. ¿Le tienes el? ¿Le tienes el...? Claro, mira. Mira. Ah, es el... Ah, no. ¿Es el John Lennon? Es John Lennon. Técnica Burdos. Si pegó, si pegó, si pegó, si pegó, si pegó Bien, bien Venga, vos Va a tirar burgos Se prepara Se prepara Está pensando en el chiquito En el chiquito peludo Al cocodrilo Al cocodrilo, no mames No al cocodrilo Es que si tiene cara de cocodrilo ese güey, si es cierto Uno ¡Ale! Ya güey, no, o sea, último Tira lo que quieras Carolina Con que no haga nada Hija de su maíz, palomero Iba bien dirigido, eh ¡Bien! ¡Bien! ¿Tienes experiencia acaso con el señor Burgos de darle a su chiquito? A uno, próximamente Muy bien ¡Me tiene amenazado! Está experimentando Me gusta, me gusta que exploren ¡Soy joven, soy joven, soy chava! Soy chava, tengo curiosidad ¡Lámen, lámen, lámen! Tú explórales lo que quieras Es verdad que se deje ¡Lámen, lámen! ¡Lámen, lámen! ¡Tú resetéalo! Desde hace dos meses me está adorando la pilva de que me quiere atravesar ¡Lámen! 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 ¿Qué hacemos? Nos están dejando en ceros Además, en ceros En ceros ¿Cinco? ¿Ya habían quedado en ceros alguna vez? Sí, sí Ah, bueno Ya Pero no tan culero No, no No, no Habíamos quedado en uno Por lo menos uno ¡Míralos! ¡Cómo están subidos! No lo vimos ¿Qué pasó? ¿Ya van a tirar? ¿Ya van a tirar? ¡Ah, por Dios! Venga, venga, Shushito ¡Hijo de su...! ¡Ahí está, güey! ¡Bien! ¡Que se bote! ¿Por qué no? Es directo No puede ser así ¿Tú qué opinas? No, 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 no No puede ser No puede ser ¿No? Ya estamos Ahora sí ya en serio Ahora sí Ya vamos a jugar en serio Ya Ya estuvo ¿Ya? Ahora sí en serio Ahí está, en serio Mira, mira el archi Mira, ya está ¡Ah, archi! ¡Sí! ¡Sí! Si tú no vas a ver qué peso ¡Ay! Nada No, no, no No trae nada No trae nada ¡Qué bien! ¡Vean ustedes! ¡Uy! ¡Ya si fallas esta! ¡Ya! ¡Ya! Ya que no! ¡No digas eso! ¡Ay! Ya acabó ¿Cómo no le pegaron así desde el principio los tontos estos? ¡No mames! Bueno muchachos, ¡ganaron! ¡Gracias! ¡Los Burgos! ¡Un placer! ¡Zapatero! ¡Gracias! Además nos habían dejado en cero ¡Felicidades! ¡Nunca! No solamente ustedes ganaron y nosotros perdimos Perdimos muy mal Totalmente Es que nos echó al azar con Pumas ¡Dos Pumas! ¡Dos Pumas! ¡Y también la del Triwey! ¡Así es cierto! Damas y caballeros Aquí viene la fusilada ¡La fusilada tremenda! ¡El señor Alex Monti está! ¡Que se lo carga el payaso! ¡Manu se pone en posición! ¡Fucílalo! ¡En posición! ¡Se pone! ¡Esos chamorritos me gustan! ¡No! Ond この ¿Se acuerdan de Nacho Ambriz? Marcelino Bernal Momento Y la va a volar AAAAAAпр! ¡Esos chamorritos me gustan! ¡Esos chamorritos me gustan! ¿Qué te dice? Como Flamengo Se pone Oscar Burgo ¿Por qué yo? Pues la cago a tu mujer ¿Pero sabes qué? Como somos amigos nos vamos a poner con el señor Burgo Y Horacio ¿Nos vamos? La cagamos Yo ni lo conozco Yo ni lo conozco Y Horacio Y Horacio ¿Por qué? Como decía Fox Y todavía le va a pegar Karol No se puede mover No se puede mover Vámonos Vámonos Técnica Burgos Técnica Burgos Técnica Burgos Técnica Burgos ¡Ay! ¡Vámonos! 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 Técnica Airlines ¡Vámonos! Ojalá Gracias por ver el video.